Mirá, es muy fundamental para un estudiante de turismo, más que nada por la historia, y por el lugar donde está situado, en el barrio Belgrano, que es uno de los barrios más culturales que podemos encontrar en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Y más allá de la estructura, la historia también es enriquecedora para un estudiante de turismo, porque viene de una, no sé cómo explicarlo, viene de abajo hacia arriba, detalladamente todos los años, explicando ya desde los cuadros del Renacimiento, también podemos ver la estructura del museo, que tiene algunos, como es, estilo griego, estilo romano, columnas, columnas con base, sin base, un jardín hermoso donde lo podemos ver, y más allá de eso, también el guía que nos dio la visita, fue bastante fundamental y muy argumentativa. Muchas gracias.